hola amigos bienvenidos a la cocinita de kimberley el día de hoy les traemos esta sencilla gelatina con tema del día de las madres, fíjate con nosotros y bueno acompáñanos a prepararla bueno aquí les muestro los moldes que estoy utilizando, este molde que ya han visto en algunas gelatinas que he preparado, también de este molde para hacer estas bonitas rosas me ayudaré de este molde de 8 pulgadas aquí va a ser donde voy a preparar mi gelatina que posteriormente utilizaré como gelatina de mosaico y bueno los tres sabores de gelatinas que utilizaré, estas gelatinas rinden un litro cada una pero yo solamente voy a utilizar 3 tazas de agua por cada sobre de gelatina, 3 tazas de agua para prepararla de fresa, 3 tazas de agua para prepararla cristalina, 3 tazas de leche para preparar la gelatina de fresa, por cada sobre de gelatina utilizaré un sobre de grenetina, esta gelatina la voy a preparar con una taza y media de leche evaporada que es lo equivalente a la lata y también utilizaré una taza y media de leche entera la que es de la tapa roja, tu puedes utilizar la leche que tu desees ya sea que quieras mezclar o utilizar la leche especial que tu normalmente utilizas, voy a utilizar algunas cerezas, esto es opcional si le quieres agregar a tu gelatina o simplemente la quieres hacer así solamente sencilla, utilizaré este vaso para medir mis ingredientes líquidos no precisamente esta marca de vaso pero este vaso es el que se utiliza para medir los líquidos y bueno empecemos con esta preparación de esta rica gelatina con tema de 10 de mayo no tienes una taza medidora, puedes utilizar una lata de leche evaporada que es lo equivalente a 12 onzas es decir una taza y media, puede ser ideal para medir tu gelatina en caso de que no tengas el vaso que yo estoy utilizando utilizaré este spray antiadherente para que no se pegue en nuestra gelatina recuerda siempre utilizar las marcas de tu preferencia o a tu alcance ahora vamos a cortar aquí nuestro sobre de gelatina, aquí lo tenemos listo aquí está nuestro sobre de grenetina ahora solamente vamos a vaciar nuestro sobre de gelatina y vamos a mezclar muy bien esto para que la grenetina se integre con nuestra gelatina y así no tengamos que hidratarlo, esto es algo muy sencillo y práctico y bueno aquí ya tenemos lista nuestra gelatina de fresa lo que vamos a hacer con cada una de nuestros sobres de gelatina bueno ya que tenemos listas nuestras gelatinas preparadas con la grenetina nuestro siguiente paso en este tazón yo voy a vaciar una taza y media de agua caliente recuerda que voy a utilizar tres tazas de agua o de leche ya sea el caso por cada sobre de gelatina ahora voy a vaciar aquí mi gelatina sabor piña y la voy a mezclar muy bien es muy importante que tu agua esté muy caliente para que la gelatina se disuelva muy fácilmente una vez que está disuelta nuestra gelatina cristalina ahora voy a agregar aquí una taza y media de agua fría y listo aquí ya tenemos nuestra gelatina lista continuamos con la siguiente continuamos con nuestra gelatina sabor fresa en su modalidad de agua ahora agregaremos aquí una taza y media de agua bien caliente vamos a agregar nuestro sobre de gelatina de fresa de igual forma mezclamos muy bien para disolver nuestra gelatina y una vez disuelta nuestra gelatina vamos a agregar una taza y media de agua muy fría solamente integramos y listo ya tenemos nuestra gelatina de fresa sabor y bueno ahora vamos a continuar para preparar nuestra gelatina de fresa sabor leche aquí tengo una taza y media de leche muy caliente vamos a agregar nuestro sobre de gelatina sabor fresa y vamos a mezclar muy bien recuerda que tu leche y tu agua deben de estar bien calientes ya que vamos a desintegrar también lo que es nuestra grenetina y queremos que esta se disuelva muy bien y bueno solo mezclamos una vez disuelta nuestra gelatina ahora agregaremos nuestra lata de leche evaporada y como ves esta gelatina la prepare con una taza y media de leche entera y una taza y media de leche evaporada pero tu puedes elegir ya sea solamente leche evaporada o leche entera ya es cuestión de gusto o si utilizas leche deslactosada también bueno ya eso ya es opcional y vamos a mezclar muy bien nuestra gelatina y es opcional si quieres utilizar un poco de colorante para resaltar lo que es tu gelatina yo solamente voy a agregar unas cuantas gotas y mezclamos ahora le voy a agregar un poco de spray a mi molde ahora empecemos a preparar esta deliciosa gelatina con tema tía de las madres siguiente paso vamos a agregar un poco de gelatina a cada molde espero que puedas prepararle esta deliciosa gelatina a tu ser querido ya sea tu mamá, tu abuelita ahora vamos a llevar esto a refrigeración hasta que se cuaje completamente y ahora también aquí a mi molde le voy a rociar el spray y vamos a limpiar un poco el exceso y agregaremos el resto de nuestra gelatina de fresa como esta gelatina no es mucha le voy a agregar una taza de agua de agua de la gelatina cristalina para complementar mi gelatina y solo la voy a mezclar ligeramente para que se integre vamos a llevar a que cuaje ahora le vamos a agregar spray a nuestro molde asegura que este muy bien esparcido el spray en esta zona para que no se te dificulte desmoldar tu gelatina si tienes spray como el que estoy utilizando no te preocupes con una servilleta le colocas un poquito de aceite y le limpias muy bien tu molde y eso es suficiente para que tu gelatina no se pegue trata de que tu molde quede muy bien impregnado con el aceite y bueno continuemos ahora agregaré a mi molde una taza y media de gelatina cristalina la voy a llevar a cuajar pero no totalmente solamente semi cuajada y regresamos bueno aquí ya esta mi gelatina semi cuajada y como saber cuando mi gelatina esta semi cuajada mira todavía se pega no se si alcanzas a ver que esta la gelatina como que se alza eso es todo y bueno continuemos aquí ya estan listas mis rosas ahora las voy a colocar en el molde las voy a despegar con mucho cuidado y las voy a ir colocando en el molde asi las voy a ir colocando alrededor del molde no te preocupes si tu no tienes este molde puedes buscar algunas rosas parecidas he visto muchos moldes en el jovi lovi en la joana y en la michaels de rosas asi que no te quedes con la intencion de hacer esta gelatina por falta de molde solamente utilice 5 rosas y bueno vamos a continuar ahora agregaré aquí el resto de gelatina que es lo equivalente a una taza la agregaré a mi gelatina aquí ya la agregué toda ahora la voy a llevar a que semi cuaje para continuar y en lo que nuestra gelatina esta semi cuajándose vamos a preparar nuestro mosaico y aquí tengo muy firme mi gelatina y ahora la vamos a preparar en cuadritos bueno ya trajimos de refrigeración nuestra gelatina ya esta semi gelada ahora vamos a empezar a preparar nuestra parte final de esta gelatina vamos a agregar nuestra gelatina de mosaico que ya preparamos vamos a ir agregando también unas cuantas cerezas como les dije esto de las cerezas es opcional si se las quieres agregar ahora vamos a agregar nuestra gelatina de fresa y vamos a seguir agregando nuestra gelatina de mosaico agregue toda mi gelatina de fresa bueno voy a continuar agregando la otra parte y así de esta forma terminamos de preparar esta deliciosa gelatina con tema del día de las madres ahora la voy a llevar a que cuaje completamente aproximadamente en unas 3 o un par de horas ya esta lista para desmoldar ya agregamos la grenetina y eso le ayuda a dar mas firmeza pero la voy a dejar mucho mas tiempo y ya venimos a desmoldar y bueno aqui ya esta mi gelatina ya tiene mas de 4 horas en refrigeración miren ahora la voy a separar muy bien de las orillas con mi mano muy limpia esta muy firme esta gelatina asi como yo la prepare procura siempre a despegar esta parte de aqui tambien es de ayuda que despegues de aqui tu gelatina para que se desmolde muy facilmente tengo mi base le puse un poco de agua simplemente para ayudarme cuando la desmolde y bueno ahora vamos a ver solo la agito un poco y ahora veremos bueno aqui esta lista mi gelatina ya desmoldada y bueno asi esta aqui mi gelatina con el tema del dia de las madres aqui en el video no se notan mucho las rosas porque son un poco grandes pero viéndolas sin la camara se notan un poco mas como viste fue muy fácil de hacer con pocos ingredientes una bonita gelatina espero que te haya gustado mi video regalame un like si fue asi muchísimas gracias de antemano mil disculpas ya que tenian que llevarse esta gelatina y practicamente la luz no hace que se vea muy claramente las rosas pero ahi estan es muy dificil que se vea la verdad con la luz y el brillo pero si se notan simplemente que la luz y el brillo de la gelatina pues no me ayuda a que se se distingan muy bien disculpen disculpas por esto muchísimas gracias por haber visto mi video y cuídense mucho nos vemos hasta un siguiente video bye bye chau